Para que siempre tengas en mente esto, no te preocupes, tampoco, pero... ...buenos empresarios, deportistas, etcétera, también hay gente muy pendeja y muy mala. Y eso es a lo que me voy a referir en este documental. Que dejes de andar alterado, cabrón, creerte mucho, si somos lo peorcito que hay. Sí, güey, sí, eres del norte, cabrón. Sí, los demás valen la madre. Los chilangos, los Oaxacas, los de Chiapas, los indígenas y toda la bola de cabrones por aquí somos más cabrones. Pero la verdad es que somos reculones. Y así como hay gente muy, pero muy buena, también hay gente muy, muy mala. Y esa gente mala es de la que vamos a hablar aquí porque los más malos no son los narcos, ni los extorsionadores, que son ellos mismos, ni asesinos. Somos nosotros que hacemos la publicidad de estos cabrones. Tienen que ser pendejos, hay que ser como los alcohólicos. Para reconocer su adicción, su problema, primero tienen que reconocerlos y dar el primer paso. Y si no, pues come mierda, pendejo. Eso es lo que debemos de hacer. Así que, este es mi documental y me vale madre lo que digan periodistas de mierda que no están diciendo nada. Se hay a chilangos de mierda en México. Porque este es mi documental y no el tuyo. Pendejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!